Yo no tengo mi teléfono aquí Párense, párense para que la tome bien Estoy tomando la foto, estoy tomando video Espérate, este... Ay, que baby no la deja Ay, que bello, carajo Mira, 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 se despareja Se despareja ella No, esta vez me sacudí a los todos Es una mascota No, 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 no Pero mira... No, no What the? Hey, why is this stupid keyboard? I don't like this keyboard I don't like this keyboard Hey, peanut gallery Piena Gallery Excuse me? You're excused.